Tecnología. El taller va de tecnología electrónica en la producción musical, en la creación musical, en el lenguaje musical. Entonces, hemos puesto de Termen a Bior, porque Termen, ¿alguien sabe quién fue Termen? Seguro que no. Si fue chico o chica, ni cuándo vivió, no lo sé. Bueno, Termen fue un científico, fue un físico, fue un músico, fue una mente privilegiada, una especie de Da Vinci, para mí, y tal. Y vivió, vivió, a finales del XIX, y por su, quizás por desgracia, no lo sé, o suerte, ¿verdad que no lo sé? Vivió casi 100 años, y murió en el 93, de este siglo, bueno, del siglo pasado, ¿eh? Y tal. ¿Y qué propuso? Ahora lo van a ver, ¿vale? Entonces hemos cogido Termen como un hito en el uso de la tecnología para la creación musical, y Bior, como quizás hoy, de una chica y un chico, para que toquen un instrumento musical. Si les parece bien, me gustaría, me gustaría que montasen el instrumento musical que está ahí alante. ¡Uy! Pero si esto es músico, vamos a ver. Tiene que haber un instrumento musical. Voy a quitar la musiquita original que estaba razonando, ¿vale? Que era una Nintendo, ¿eh? Una Nintendo que tenía aquí. Es instrumento musical. Ahí hay un instrumento musical. Mientras Carla y Esteban lo van montando, ¿vale? Van a hacer un dueto. Bien, si se lo quieres ir enseñando a los compañeros, vale. Ahí está. ¿Eso qué es? ¿Qué es, señores? ¿Qué es? A ver, ¿qué es lo que hay dentro de la caja? En plan teletavis, ¿qué hay dentro de la caja? Puede ser en el XIX del siglo antes pasado. Algo que haya pasado importante. En el XIX. Ya no es el XIX. ¿Un? ¿Un qué? ¿Es que no te escucho él? Es que quien hable la lía. ¿Sí? Sí, dice aquí él que el que hable la lía, ¿eh? XIX. Año 1919. ¿Qué pasó? La revolución. ¡Ah! ¿La revolución? Bolchevique. ¿Saben lo que significa Bolchevique? Bolchevique significa mayoría. En ruso. Bueno, yo no sé bien pronunciarlo. Y Menchevique significa minoría. Realmente lo que sucedió en el año XIX, realmente fue en el XVII. Fue la revolución de los Bolcheviques. En Rusia. Lo que después se llamaba la Unión Soviética. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Año XIX. Hay un chico joven. Y hay un señor que se llama León Teremin. Bueno, realmente no se llama León Teremin. Se llama Lef Teremin. Y es ruso. ¿Eh? Y tal. Y él dice, el chelo es un instrumento maravilloso. Vale. Pues dijo, voy a hacer un chelo electrónico. Año XIX. ¿Qué le dijeron sus amigos? Flipado. Muy bien. Bueno, lo que han montado aquí, porque lo han montado Carla y Esteban, ha sido el dispositivo que propuso Lef Teremin, que después se lo afrancesó. Y se puso León Teremin, o Teremin, que diríamos en castellano. León Teremin. Afrancesó su nombre e hizo este cacharrito. ¿Vale? Voy a desconectar aquí simplemente esto para un poquito de facilidad para mostrarlo. Y enseño esto. ¿Vale? Si esto lo hubiésemos puesto en plan Teletabi así, ¿vale? ¿No? ¿Qué Teletabi hubiese sido? ¿Eh? Así. ¿Ves? Po. Les digo, chicos, esta cajita negra, casualmente es negra, mira, esta cajita negra y tal, tiene aquí una antena. Esto es una antena realmente. Es posible que hayan visto alguna tele, en alguna fotografía, en algún museo, a lo mejor, ustedes son mis jóvenes, que tenía una antena como de lazo, de bucle, encima. ¿Lo han visto? Es posible que hayan visto la antena de una radio también. Esto es otra antena. Entonces, es curioso, porque estamos en una asignatura de Teleco, y lo que voy a intentar es traer un dispositivo musical, que funciona con antena, ahí es el año 19. Y esto fue lo que propuso Teremin, hacer un chelo eléctrico. Bueno, el que hizo él, yo no lo podría sostener en la mano, porque era un tocho. En el año 19, que termina la revolución rusa, Teremin, el ruso, Lenin, es el que ha liderado esa revolución, ha dicho, no solamente es una revolución social, etc., campesina, sino también en la electrónica, en la electricidad, en la industria, en la creación, en todo. Y entonces, este chico que tenía veintipocos años, era como vosotros, un poquito más, nada más, y tal, le dijo, a ver hijo, este cacharro, bueno, realmente el cacharro que él le ofreció, era un cacharro muy grande, porque funcionaba con válvulas. Esas válvulas grandes, electrónicas, que se calientan, pero el principio era este. Vale. ¿Cómo tú lo tocarías? Poesía pura. Becker. Carla, esto es un récord mundial olímpico, ¿eh? Esto es poesía pura. ¿Vale? A ver si estás de acuerdo conmigo. ¿Hay algún do central por ahí, dando vuelta? ¿Dónde estaría el do central de tu piano? ¿En el medio de qué? ¿Ahí? Interesante. Esto es una antena. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando tocas, tienes que tener las manos limpias, ¿verdad? Cuando tocaba la guitarra, nada de no silla en las manos. ¿Alguien conoce un instrumento musical que se toque con las manos pringadas? Vaya, que lo puedas tocar con las manos sucias. Este es el único que se toca, porque se toca sin tocar. No se toca físicamente. Imaginaros que aquí hay un dono, así, estilo como los que le gusta Homer Simpson. ¿Eh? Había una chica por ahí con la camiseta de Duff. Y tal. Aquí hay un donut. Y aquí hay otro donut. Y cuando uno mete la mano, corta el donut. Y cuando uno corta el donut, el instrumento lo siente. Pero no hay contacto físico. Aquí no se percute. Aquí no se frota. Aquí no se mueve. Aquí simplemente es un campo magnético que genera esta antena, que es como si fuera una radio. Y cuando metes tu mano, por cierto, mi mano es de este tamaño. La de Carla es como es. La de Esteban es como es. Ustedes no tienen anillos, ¿verdad? No tienen anillos. No tienes esmalte en las uñas. No tienes ningún tatuaje en las manos. Y tal. A lo mejor quizás cuando Esteban va a tocar su piano, no tiene miedo escénico. Y yo sí. Y las manos me empiezan a sudar. Etcétera. No es lo mismo una persona de 16 años que una persona de 5. ¿Qué quiero decir? Que cuando uno introduce la mano aquí, el efecto, la combinación que se produce entre esta antena y el que toca, no es la misma. Depende de explicar a los alumnos de Teleco que entonces ya más o menos quizás empiezan a centrarse, empiezan a prestar atención. Es que esto es una radio que tiene dos antenas. Una, que es un monopolo vertical, ya empieza a poner tecnología o terminología técnica, y esto es una antena de bucle, una antena de lazo. Voy a hacer lo siguiente. Voy a poner la salida del equipo a un amplificador. ¿Vale? Es este que está acá. Un amplificador normal de guitarra, de teclado. ¿Vale? Bien. Lo voy a encender. Espero que funcione este cacharro porque hay veces que no funciona. Y esta es la alimentación. ¿Vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tiene dos antenas. Si ustedes pueden entrar en YouTube y empiezan a buscar información sobre el Ceremin o Teremin, van a ver cómo se toca, etcétera, etcétera. De hecho, después vamos a poner un pequeño ejemplo. A ver, esto, los cables hay que tener un poco de cuidado. Un poquito por acá. Y Esteban, tú por este lado. Vamos a hacer lo siguiente. No, del lado de los cables. ¿Vale? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Normalmente se toca uno solo. Tú eres esta antena, Esteban va a controlar la dinámica. ¿Eh? Que sería algo así como piano, forte, no sé qué tal. Recuerda que es el único instrumento que se toca sin tocar. Es lo que sería el volumen. Pon tu mano aquí más o menos. Tú haces deporte. No, este. ¿Tú haces deporte, Esteban, más o menos? No. Vale. Este deporte hay que estar cachado. Estilo cristiano rondo para tocarlo, ¿eh? Y ahora van a ver por qué. No, no, pon tu mano, pon tu mano ahí. Esa es la cuestión. ¿Vale? Y ahora, ¿qué vas a hacer tú, Carla? ¿Vale? Con esta vas a controlar la nota que vamos a generar. Él te hará piano, forte, y tú darás la nota. La. Hay que buscar dónde está el do central del piano, que decía él, para que nos sirva como referencia. ¿Vale? No encendo la mano. Volve. Esteban, un poquito de silencio. Más suave. Ahí. A ver, Carla, acerca la mano. Esteban, dale volumen a Carla. Ah, 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 ah. Vale. Vamos a intentar poner orden. Esteban va a hacer dos cosas. Esteban, el movimiento de tu mano tiene que ser el siguiente. ¿Eh? Arriba y abajo. Así. Como una ola. La canción esta, Rocío Jurado, como una ola, llego a hacer toda mi vida, ¿eh? Dios que soy viejo. Esas son las canciones que me gustan a mí. Pero Esteban, con tu muñeca, vas a cortar las notas. Es decir, con tu mano, para eso es fácil, pero no lo es, con tu mano Esteban va a decir, piano, 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 fuerte. Fuerte es arriba, piano es abajo. Sin llegar a tocar. ¿Eh? Vale. Y con... ¿Se toca que pasa? No, hace... Pero no se toca, porque tiene... Es el tema de la nocilla, ¿eh? Para que tenga esa magia. Y tal. Y entonces, con la muñeca vas a hacer negra, 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 blanca, negra, negra, negra con puntillo, blanca. Se me cochea, se me cochea, se me cochea. La muñeca es lo que tienes que hacer. Pon tu mano... Eso fue una peorreta. Si pones tu mano así, haciendo un cero, y la cierras así, haciendo una especie de nido de dragón, ¿eh? Así. ¿Vale? Mira Esteban, cuando pongas tu mano a una determinada distancia de la antena de pinch o nota, estarás generando una nota. Si la vas abriendo poco a poco, pero solo estos tres dedos, muy poquito, muy poquito, muy poquito, y lo pones recto, habrás hecho un intervalo de cuarta. Es decir, si tú tienes tu mano cerrada y ahora Esteban te dice dónde está el do central, el do central es en el piano, donde está, en un momento, está la llave para abrir el no sé qué, ahí, ¿vale? Si haces así un poquito, haces do, re, y si lo recoge otra vez, do. Doy un pelín entre ese pelín anterior, la mitad, haces un do sostenido. Tienes que tener cuidado porque está do, re, tono, mi, tono, pero cuidado con el fa, que mi, fa tiene ese mi tono. Esto para los músicos, ¿vale? Entonces, con el pitch por aquí y la dinámica por acá, pueden tocar una melodía. A ver qué sale. intento tocar, por ejemplo, dile a ella donde tiene que poner un do, o búscalo tú, si sabes. A ver. ¿Esa qué nota era? La nota, si pon una nota, a ver cuál es. Si bemol. Si bemol, si bemol. Te pongo un vídeo, ¿vale? Sí. Fijaros, tiene un instrumento muy grande porque es a válvula, pero este es chiquito porque es a transistor, pero al principio es el mismo. Fijaros la mano izquierda y la mano derecha. Esteban, ¿lo puedes hacer? Carla, ¿qué te parece? Qué suave. Una especie de, no sé si trémolo o vibrato, no lo sé. Hace así con la mano. ¿Qué te parece? Poquitos años antes de morir, Clara, tocando el carnaval, el carnaval de los animales, principalmente el cisne, de Camil Sensenho. Si ustedes cerrasen los ojos, seguro que la han escuchado alguna vez. ¿Podrías diferenciar que no está tocada con chelo o con un violín? ¿Podrías decir que está tocada por un término? No, porque me sabía que existía. Fijaros, una mesa, estilo la dama y el vagabundo, un plato de espagueti, tu mantel de cuadrito rojo, ¿eh? Y esa música de fondo. Maravilloso. Esa fue la propuesta que hizo Terem en el año 19, un soñador, un visionario, un incomprendido. Bueno, pues Terem va difundiendo este instrumento, ¿vale? Este instrumento era grande, ese que tiene ahí, se lo hizo él especialmente para ella. Mi corazón, que por suerte, ahora está funcionando, dista de esta antena 40 centímetros. Si yo fuera zurdo, no te tienes que comprar un Terem en zurdo, simplemente le das la vuelta. Mi corazón ahora dista 20 centímetros. Y cuando estás tocando una música y te estás emocionando, hay una actividad eléctrica, aquí. Y esa actividad eléctrica, según las leyes de Faraday, tiene un campo magnético asociado que se propaga y que llega a la antena. Los Teremistas zurdos son mejores o más expresivos que los derechos. Bueno, pues, año 19, Clara Romor, lo paramos, ¿vale? La oreja de Van Gogh lo utiliza, Estopa lo utiliza, ¿eh? Muchas películas donde se usa el Terem para dar miedo. De hecho, en los pingüinos de Madagascar lo utilizan para dar miedo. En WALL-E, ¿Han visto WALL-E? WALL-E y su chica Eva utilizan el Terem para dar sensación de futurismo, pero también de miedo. Si no lo han visto, le invito a que la vean. A WALL-E y Eva. De León Terem, año 91. Tiene casi, casi 100 años, ¿sí? ¿Vale? Mirar. Toda la vitalidad de un hombre, toda su fuerza, todo su sueño, truncado, porque ha tenido que convertirse en un espía, no ha visto a su mujer, no se ha podido espelar, no ha visto al amor de su vida. Año 91. y le dan una medalla. Stanford, Estados Unidos. Y va a tocar su Terem. Fijaron las antenas de su Terem. Año 91. Año 92. Año 92. Gracias por ver el video.